La potabilizadora permitirá descansar el acuífero Valle del Guadiana, que desde 1956 está siendo sobreexplotado para abastecer de agua la ciudad de Durango, destacó la directora de la CAED, Yadira Narváez, planta que será entregada este año. El acuífero está en veda, no hay concesiones nuevas, pero se sigue extrayendo agua cada vez más a mayores profundidades. Conforme se sigue abatiendo, aumenta la concentración de arsénico y flúor en el agua, elementos que afectan la salud de los duranguenses. Creo que es un gran proyecto. Durango tiene dos grandes proyectos en esta tónica. En la laguna, agua saludable para la laguna, su objetivo o el esquema básico de este proyecto es la sustitución de aguas profundas o subterráneas por aguas superficiales potabilizadas, dejar descansar al acuífero, dejar descansar al acuífero, que se recupere y que le demos sustentabilidad a esta zona tan importante para el desarrollo ganadero, lechero, etc. Para Durango, tenemos una zona en veda, como ya lo he manifestado. ¿Y qué requerimos? También descansar al acuífero, permitirle descansar al acuífero. Y la mayor oportunidad es que tenemos una presa muy cercana, la presa Guadalupe Victoria, con una ventaja. Ya tenemos un intercambio de agua de la presa con los campesinos del módulo 3 o el sector productivo del módulo 3 de un distrito de riego. Y esto nos permite decir, tengo un volumen para potabilizar, que me va a ayudar a Durango a tener agua de gran calidad y en cantidad. ¿Por qué? Porque para nadie es desconocido que en el origen de Durango tenemos un agua que tiene flúor. Esta agua que vamos a potabilizar es un agua que va a estar totalmente libre de flúor. Bueno, anteriormente, y me permito el comentario antes de seguir con lo de la potabilizadora, nosotros veíamos cuando yo era niño, todos teníamos los dientes amarillos. ¿Por qué? Era por un exceso de flúor. ¿Por qué ya no? Porque ahora tomamos agua embotellada. Entonces, esto ha bajado muchísimo el nivel de concentraciones de flúor en el ser humano. Pero bueno, volviendo a lo de la potabilizadora, tenemos entonces la posibilidad de potabilizar agua superficial, irla sustituyendo. Y sí quiero comentar a través de su medio el esfuerzo que ha hecho esta administración. En solamente un año y medio tenemos ya un proyecto ejecutivo de toda su obra de toma, del agua que habremos de tomar de la presa Guadalupe Victoria, de su cárcamo de bombeo, del punto de ubicación con los terrenos escriturados, de la potabilizadora, todos los pasos de servidumbre. Cuando se tiene un proyecto donde ya tienes todos estos aspectos, su consecución y su ejecución es mucho más fácil que empezar con negociaciones de carácter social, de tierra, etcétera. Tenemos todos los elementos y como dijo el señor gobernador, él es un gestor permanente de este proyecto. Comentar también la ciudadanía que conozca. Esta es parte, la potabilizadora es uno de los elementos de la presa Tunal, porque la presa Tunal es un proyecto concebido para almacenamiento para agua potable, 30 millones de metros cúbicos y aparte va a servir como un mecanismo de control de avenidas para que no se vayan a dar en el futuro ningún tipo de contingencia de inundación en la parte de arriba y hacia abajo de la Guadalupe Victoria.